Ahora vamos a conversar con nuestra invitada, la señora Diana Miloslavich, ella es miembro de Flora Tristán, integrante, bueno, entre otras organizaciones que impulsan la campaña Somos la Mitad, Queremos Paridad. Y vamos a hablar sobre eso en esta mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Bueno, se habla del acoso político, pero es un concepto que quizás no mucha gente lo entienda con claridad. La mujer como sujeto o víctima de acoso político. ¿Qué es precisamente? ¿Qué implica este término? Bueno, es todo aquello que restringe, limita el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres cuando son elegidas como autoridades o cuando están en el proceso electoral como postulantes o también cuando son autoridades designadas. Entonces, ¿a qué nos referimos? ¿Por qué he modificado en el Perú acoso político y no violencia política como es en otros países? Porque ya la Organización de Estados Americanos ha señalado, también ha sacado una resolución y ha recomendado, digamos, de que este tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres está limitando su participación en los procesos electorales, en los procesos políticos. Entonces, ¿a qué nos referimos? O sea, nos referimos a las denuncias que hemos empezado a tipificar uno de que hay un tipo de violencia psicológica cuando las consejeras o las regidores están en las reuniones de consejo, reiteradamente alcaldes y regidores les dicen que qué hacen ahí, por ejemplo, en el consejo, que su lugar es estar en la cocina en su casa. Eso pasa todavía. Y entonces les dicen retiradamente. Digamos, hay una dificultad porque en las reuniones locales y regionales no se permite la entrada de la prensa. Y entonces, al no permitirse la entrada de la prensa, no... Pero no es como nos enteremos de lo que... Como nos enteremos de lo que está pasando al interior. Y entonces, por ejemplo, nosotros necesitamos que haya grabaciones, ¿no es cierto? Porque las autoridades se quejan mucho de lo que les dicen verbalmente, piden la palabra, no se la dan. Y entonces empiezan a ejercer un tipo de violencia psicológica, fundamentalmente, que no les permite a ellas expresarse lo que ellas quieren plantear en estas reuniones. Pero además de la violencia psicológica ha habido intercepción en sus comunicaciones y están en desacuerdo con lo que están presentando las regidoras. Esto también está... Hay muchos casos vinculados al tema de corrupción. Entonces, las difaman a través de los medios, en público, ¿no es cierto? Les inventan situaciones no solamente en relación al patrimonio, que es falso, sino también en relación ya a su vida privada. Entonces, ahí, digamos, se configura, digamos, toda una situación que recién hemos venido a detectar en los últimos años. Nosotros estamos hoy con la tercera iniciativa legislativa en el Congreso, la 3903. Es la tercera que presentamos junto con las congresistas. Ahora, esto que usted dice, porque podría haber un eclipse ahí que está viéndonos y diciendo, bueno, pero esto es posible. Bueno, lo hemos visto en el Congreso de la República, ¿no? Una congresista víctima de tocamientos indebidos. Así es. Lo hemos visto en el Poder Judicial. Una jueza que fue difamada y sacaron fotos de ellas. O sea, cuando quieren atacar a la mujer, políticamente hablando, van a recurrir a este tipo de cosas, ¿no? Así es. Y trataban de dañar, en el caso de la jueza, su reputación como persona, ¿no? Su moral. Entonces, sí, esto es algo que efectivamente se da. Y lo que se ha visto en las últimas elecciones es una participación muy reducida de la mujer. Bueno, en realidad, los resultados, según el Jurado Nacional de Elecciones, hubieron 46.299 mujeres que participaron en las elecciones. Que participaron en el proceso electoral. En el proceso electoral. Pero de estas, solamente fueron elegidas 3.242 mujeres, ¿no? Y entonces, esto quiere decir que las mujeres participan, pero digamos, son elegidas fundamentalmente en lo que son regidoras distritales y regidoras provinciales, fundamentalmente, ¿no? Nosotros hemos tenido, hoy tenemos ninguna gobernadora, tenemos 5 vicegobernadoras, 63 alcaldesas, 63, que diga, consejeras regionales, 7 alcaldesas provinciales, 81 distritales. Y tenemos 2.753 regidoras distritales. Es ahí, digamos, fundamentalmente donde encontramos en los consejos locales, donde hay una participación casi del 30%, ¿no? Bueno, porque es lo que además se determina la ley. Así es. Por la cuota que existe en las listas. Sí, pero también son elegidas. Claro. No es cierto, entonces, donde hay, digamos, regidoras es en, donde hay mujeres autoridades aún en los consejos distritales. Pero, ojo, como yo decía, la ley exige una cuota de género en la lista de regidores y la lista es elegida como lista. Entonces, necesariamente ingresa la lista de ganadoras, ¿no? Claro, pero si las mujeres no están en la mitad, en el primer tercio, entonces no son elegidas. Entonces, esto también ha ido cambiando, porque nosotros hemos ido trabajando con las organizaciones y diciendo a las mujeres, si no están en el primer tercio de la lista o si no están en la primera mitad, ¿no es cierto? Probablemente solamente están yendo de relleno en las listas para cumplir la cuota por ley. Entonces, esto se ha ido modificando. Las mujeres están, digamos, en las últimas dos elecciones, digamos, exigiendo ir, digamos, en el tercio superior para tener posibilidades de entrar a los gobiernos locales. Pero una de las cosas que se ha detectado en estos últimos años es, digamos, a las dificultades que ya tenían las mujeres, que lo hemos visto en todo el debate sobre paridad en la Junta por la Justicia, ¿no? Hay esta extraordinaria caricatura de Carlin, ¿no es cierto?, donde se ve a las mujeres y a los hombres en el momento que van a partir, pero mientras los hombres tienen la cancha abierta, las mujeres en el camino están, tienen la cocina, la lavadora, los pañales, los hijos. Entonces, digamos, tenemos todavía que las mujeres se hacen cargo del cuidado de las labores domésticas y entonces tienen menos tiempo para dedicarse a la política, no solamente a la política también. A cualquier actividad profesional. A profesionalizarse, a la cultura, en fin. Entonces, a esta barrera que había, porque las responsabilidades familiares no son compartidas en nuestro país todavía, y en eso estamos hace muchísimos años, encontramos que además se sumaba que hay una situación de acoso político que hace que la permanencia de las mujeres en la política no pase de seis años. ¿Como promedio? Como promedio. Y entonces, ¿qué pasa? Ellas entran, son invitadas, entran a un partido, salen elegidas, termina el periodo y luego ya no quieren ir a la reelección. Entonces, cuando uno les pregunta por qué no quieren ir a la reelección, entonces cuentan la historia de lo difícil que ha sido ejercer el cargo en los últimos cuatro años. Y entonces, sí pensamos que esa sí es una barrera. Está muy vinculado también a, hoy ya sabemos por estudios que hemos tenido, que dos de cada cinco autoridades mujeres en dos periodos electorales han expresado que han vivido este tipo de situaciones. Luego hay un estudio con el Jurado Nacional de Elecciones, que es cuatro de cada diez candidatas. Y acabamos de hacer un último estudio también del periodo anterior y han salido cosas nuevas, por ejemplo, de que el nivel educativo de las autoridades en el Perú ha subido. Y entonces, mientras no se le exige a los candidatos o a las autoridades hombres un nivel tan alto, nos hemos quedado sorprendidas con que las autoridades que han salido en diciembre del año pasado, había un porcentaje alto de educación superior, ¿no es cierto?, incluso de maestría, doctorado, y con estudios casi todas de secundaria completa, pero incluso estudios universitarios. Entonces, hay una exigencia cada vez mayor para que las mujeres entren a la política, ¿no? Y el nivel educativo al que están apelando también es alto. Bueno, yo soy docente universitario de hace muchos años y ya desde hace mucho tiempo son más las mujeres en el aula, en un número importante, ya les digo. Así es. Se ve, se ve eso ya, ya hace un tiempo. Bueno, claro, los estudios dicen que las brechas educativas se han ido cerrando, pero no las oportunidades laborales, ¿no es cierto? O sea que cada vez estamos más capacitadas, pero las oportunidades en el empleo no van, las brechas salariales y las oportunidades en el empleo todavía no se han ido cerrando. Con respecto al acoso político, hay ya hasta dos proyectos de ley, ¿no?, en el Congreso. Ustedes están exigiendo que el Congreso debata y apruebe, buscando, pues, prevenir y sancionar el acoso político hacia las mujeres. Así es, ahí se ha convocado a un pleno temático el 7 de marzo, donde se va a ver toda la legislación, digamos, pendiente sobre las mujeres. La Comisión de la Mujer está poniendo como una prioridad la Comisión de la Tania Pariona esta normatividad sobre acoso político, pero tenemos una dificultad y es de que se tiene que reunirse la Comisión de la Mujer con la Comisión de Justicia y no hay corum. Entonces, la semana pasada no hubo corum y nosotras estamos sorprendidas porque Fuerza Popular no está dando corum, ¿no es cierto?, para llegar a un pleno temático con los dictámenes y con las posibilidades de mejorar, ¿no es cierto?, la situación de las mujeres interesadas en política. ¿En qué aspectos contempla este proyecto de ley? Bueno, siempre hay modificaciones al Código Penal, por supuesto, pero también hay modificaciones al marco normativo de la ley del sistema de violencia contra las mujeres del grupo familiar y entonces estamos en esta ley que se creó, la 3364, estamos introduciendo la figura de acoso político, porque si bien el Estado peruano lo ha reconocido, en el 2011 reconoció en su Plan Nacional de Violencia, ha reconocido como formas de acoso, de violencia, acoso político, acoso callejero, violencia obstétrica, es decir, reconoció múltiples formas de violencia el Estado peruano, pero no está normado. Entonces, estamos introduciendo la figura de acoso político en toda la legislación sobre violencia, pero también la estamos introduciendo en la ley orgánica de municipalidades, la de regiones, hay también un artículo en la ley que tiene que ver con los partidos políticos, para que identifiquen y detecten casos de acoso político al interior de los partidos. O sea, estamos modificando varias leyes, pero también esta norma también tiene políticas, o sea, que no solamente estamos penalizando, sino estamos viendo, ¿no es cierto?, que el sistema educativo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer, también, digamos, haya políticas de prevención, sobre todo en el sistema educativo, con el Jurado Nacional de Elecciones, porque lo que se trata no solamente es de penar, ¿no es cierto?, Claro, de sancionar, sino de que estas prácticas que se han hecho, que se han normalizado, hay un cambio cultural, ¿no? Claro, están naturalizadas, hayan cambios, y en eso sí necesitamos que tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Cultura, también para el caso de mujeres autoridades indígenas que tenemos, también hagan su parte. De acuerdo, muchísimas gracias, hemos estado conversando entonces, y sobre esta campaña Somos la Mitad, Queremos Paridad, con la participación de Diana Milolavich, ¿no?, de Flora Tristán. A esta hora de la mañana...